Con más personal enviado desde el Departamento de Policía Valle y el incremento de los operativos de control, la Policía del Séptimo Distrito desarrolla acciones para evitar que la ola de homicidios que desde hace varias semanas se registra en Cartago y la región continúe. En este momento tenemos un apoyo de 30 patrulleros que nos llegó del departamento, estamos realizando unos puestos de control esporádicos en las salidas y entradas del municipio, también estamos trabajando con la SIJIN y con la CIPOL, importante que la gente cuando conozca estos hechos denuncie inmediatamente con las líneas que tenemos o acá en el distrito para poder dar con la captura de estas bandas delincuenciales que nos están generando estos hurtos. Dijo que también se ha logrado mejorar la seguridad en el corredor vial Cartago-Alcalá y en general en toda la zona rural. Bueno, de esto nosotros estamos utilizando el escuadrón móvil carabineros motorizado que tenemos en Alcalá que nos colaboran, pero principalmente estamos dando las coordinaciones con el señor coronel del ejército del batallón vencedores, los cuales nos prestan esa colaboración de ir hasta Modín, a Coloradas, ellos son los que en este momento están patrullando estos sectores rurales en las motocicletas que tienen. Ante la queja de un sector de los comerciantes quienes expidieron un comunicado pidiendo apoyo ante el aumento de las extorsiones, el oficial señaló. El comunicado se envió a la CIGIN y a la CIPOL para que fuera investigado porque realmente no he tenido conocimiento de que vaya a suceder o haya tenido acercamiento. La idea de esta semana es hacer una reunión que va a convocar con los comerciantes de la ciudad para poder solucionar este tema y que me digan qué es lo que está sucediendo. Finalmente pidió a la comunidad estar muy atentos y no caer en los hurtos que a través de las redes sociales y teléfonos móviles viene cometiendo los delincuentes, la mayoría de ellos desde las cárceles. Si reciben este tipo de mensajes, ustedes obviamente tienen que generar la duda porque los mensajes vienen de medios no tradicionales o vienen de pronto con etiquetas de almacenes que ustedes ni siquiera han ido. Entonces lo que toca es por favor guardar en pantalla sobre el número e inmediatamente venir a GAULA porque todo esto se está tratando desde las cárceles. Desafortunadamente esas extorsiones y esos delitos informáticos muchas veces vienen de las cárceles entonces lo que toca hacer es guardar el número, pues acercarse acá a la SIJIN o al GAULA para poder desvirtuar o pues para poder dar de dónde es que están saliendo esas llamadas.